Por lo pronto estoy muy emocionada por todo lo que está sucediendo en este sur-sur de Córdoba, en Huincarrenancó, de poder haber organizado nuestra Escuela Paso de los Andes, la Universidad de Río Cuarto y la Municipalidad de Huincarrenancó, también conjuntamente con la Comunidad Ranquel del Campillo, esta jornada, este curso-taller, este café, como ustedes lo llaman, está muy bien, muy emocionada y por lo que está sucediendo dentro del salón, la gente está muy interesada, sobre todo los docentes que fueron invitados y que se anotaron en esta jornada, porque a la larga, como yo digo, todo va a llegar a las aulas, que es el objetivo principal de que nuestros estudiantes tengan conocimiento de nuestro pueblo originario, de nuestro pueblo indígena, Ranquel, sobre todo en esta zona. ¿Hay una alta participación de docentes? ¿Son de aquí? ¿Son de la región? Sí, felizmente, de Huincarrenancó, muchos, de las escuelas primarias y las escuelas secundarias. Lo que sí me llamó la atención, que es de la zona del norte de La Pampa, nosotros estábamos muy al límite con La Pampa, hay gente de Relicó, gente de Rancul, y también del sur de Córdoba, de otras localidades. ¿Cómo se traslada lo que acá se ve, digamos, a las aulas, después con los estudiantes? Ah, buena pregunta. Generalmente estamos haciendo una transición en la carrera docente, mucha gente jubilada y mucha gente nueva, por lo tanto, que cubren sus cargos. Uno de los objetivos que teníamos con Graciana también es que esta gente nueva en la docencia tenga conocimientos y aprendizajes acerca de nuestro pueblo ranquel. Obviamente que después, en tercer, cuarto y quinto grado, que se trabaja mucho la temática, llegue a las aulas. Por último, ¿cuál es la importancia de que actividades de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en vinculación con instituciones de aquí de Huincarrenancó, poder trabajar en conjunto y articular este tipo de propuestas? Y que la universidad llegue a los pueblos alejados. Nosotros somos un sur-sur de Córdoba que tenemos muy cerca a la Universidad de Río Cuarto, muy cerca, digo yo, 200 kilómetros. Que la universidad llegue a las localidades es importantísimo. No todos tenemos la oportunidad de ir a la Universidad de Río Cuarto, a las charlas que organiza, o los cafés que organiza la Universidad de Río Cuarto, pero que vengan, te puedo asegurar que estamos muy contentos todos. Es un público mayoritariamente de docentes de nivel primario y secundario, con miembros de comunidades indígenas. El primer bloque que habíamos organizado era más bien de la historia ranquel y a nivel conceptual, con la participación también de miembros de la comunidad ranquel. Y bueno, hasta ahora va desarrollándose con normalidad, con intervenciones de parte de los asistentes, que también es la idea, porque es un curso-taller. Pero hasta el momento las expectativas son buenas. Bueno, hay un intercambio de registros entre lo que son investigaciones de la universidad, lo que traen los docentes de la práctica de nivel medio y nivel secundario, y también los relatos orales de las comunidades ranqueles. ¿Cuál es la importancia de ese intercambio de registros? Bueno, es el nudo del curso este, en el sentido de que nosotros lo que traemos como propuesta es pensar la construcción de la historia desde múltiples interlocutores. Eso significa que no solamente sirve o es válida la investigación de los investigadores, que en este caso los docentes de la universidad, sino también que esa investigación tiene sentido en la medida en que se retroalimenta de la voz de, en este caso, los descendientes de ranqueles del siglo XIX. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces no tenemos las mismas posiciones sobre algunas cosas. Una cosa es lo que dice el relato histórico, otra cosa es lo que dice la narrativa familiar. Pero aún así es interesante contrastar y ver cómo en esa oposición también hay cuestiones que se complementan y que retroalimentan tanto la propia investigación como la forma en que las comunidades ranqueles hoy reconstruyen su historia. Muchas de ellas, como ustedes deben haber escuchado, hacen uso de la documentación escrita, de las cartas de las investigaciones que realizamos los propios investigadores, aun cuando el significado que le otorgan es a veces diferente. Y eso está bien. ¿Cuál es la importancia para el sur de Córdoba, para el lugar en que estamos, de pensar la cuestión indígena y específicamente el caso ranquel? Y bueno, es fundamental porque el sur de Córdoba, casi como que después de las expediciones punitivas de la conquista del desierto en el siglo XIX, casi como que fue construyendo un imaginario en el cual, bueno, es la Pampa Gringa, el sur de Córdoba. Es decir, todos son hijos de inmigrantes y la historia recién empieza con ese proceso del modelo agroexportador. Reconstruir la historia indígena significa pensar que, además del modelo agroexportador, además de la gran cantidad de inmigrantes de origen europeo, quedaron descendientes de indígenas que habían sido sometidos, trabajando como peones en las estancias, como personal doméstico, digamos, en las distintas viviendas de particulares, a veces negando su identidad, una cuestión muy fuerte, pero también detrás de eso, y por eso la importancia de reflexionar sobre estas cuestiones, está el tema de cómo, aun cuando hay procesos que se ocultan, también hay procesos que en algunos momentos emergen o reemergen. Y para el sur de Córdoba esta es una cuestión que todavía está pendiente. ¡Gracias!